Durante esta mañana se reunieron autoridades en las instalaciones de Senapred. Participó la delegada de la región del Bío Bío, Daniela Dresner, junto a autoridades de Senapred, CONAF y empresas eléctricas para determinar la situación frente a los incendios forestales. Recordemos que hace una semana se provocó el corte masivo eléctrico que generó bastante molestia en la población. Escuchemos las declaraciones de la delegada presidencial, Daniela Dresner, sobre esta situación. Decir aquí con mucha claridad, aquí hay responsabilidades compartidas respecto a lo que ocurre en las franjas de seguridad. Desde luego que las empresas distribuidoras tienen que velar porque estas franjas estén despejadas, pero desde luego que los propietarios aledaños a estos territorios también tienen una responsabilidad respecto de cuidar que sus árboles no pasen a los lugares de franjas que tienen que estar descubiertos y también, en ese sentido, avisar si es que eso está ocurriendo para que se puedan tomar las medidas del caso. Eso es parte del trabajo de coordinación que se está haciendo en esta mesa y la idea justamente de esta reunión es poder afinar esa coordinación para que tengamos los menos problemas posibles durante esta temporada asociados a los incidentes eléctricos. Depende mucho de las condiciones climáticas. Todos acá tenemos muy claro que las condiciones climáticas van a definir qué es lo que tengamos como temporadas de incendios, pero lo que a nosotros nos corresponde es poder tomar todas las medidas preventivas y en ese sentido por eso le agradecemos la disposición a las empresas eléctricas que han estado acá, a Corma también para poder generar las coordinaciones, porque justamente lo que necesitamos y lo que necesitamos comprender es que este es un problema de todas y todos y en ese sentido el trabajo público-privado nos ha demostrado ya previamente que es esencial para tener los mejores resultados. Pese a que la compañía Frontel emitió un comunicado señalando que el corte fue realizado por el alza de las temperaturas, esto no mantuvo contentos a aquellos que fueron afectados directamente por este corte. Pasemos a escuchar las declaraciones de aquellos que participaron de esta reunión. Lo importante es seguir avanzando en el marco de la prevención y que las empresas eléctricas se estén incorporando con la presentación de sus planes de verano y las coordinaciones que se están generando el día de hoy es sumamente importante para la prevención de los incendios y obviamente también asegurar a nuestros vecinos y vecinas de la región. Es bastante difícil decir que es una temporada más compleja que la pasada los datos hasta el momento nos están señalando que tenemos una disminución en ocurrencia tenemos un 55% menos de incendios forestales que la temporada pasada llevamos a algo así como 377 incendios de la fecha en comparación con 800 y tantos que teníamos la temporada pasada y en afectación también ya son cerca de 2.500 hectáreas en comparación a 6.400 que teníamos la temporada pasada. Lo importante en este sentido es no bajar la guardia, estar permanentemente activo por parte de los vecinos, las instituciones obviamente, en asumir una conducta de corresponsabilidad a generar acciones que mitiguen o permitan disminuir la ocurrencia de incendios forestales. Bueno, hacemos un balance muy positivo. Esta reunión con las empresas eléctricas y con los distintos actores en cuanto a la prevención de incendios forestales es un avance, es una de las variables más de lo multifactorial que son los incendios forestales, por lo tanto nuestro llamado desde Senapred si bien es cierto estamos avanzando y tratando de hacer las cosas mejores por ejemplo en este factor que pudiese ser un generador de incendios forestales como son los accidentes eléctricos, no hay que descuidar las otras variables y por lo tanto nuestro llamado siempre a la prevención, los incendios forestales en nuestro país son producidos por la mano humana, no solamente en este caso por un accidente eléctrico por lo tanto el llamado a las personas que necesitamos un cambio conductual así como en este momento estuvimos trabajando este factor en particular que son los accidentes eléctricos, también hay todo un segmento que no depende ni de las forestales ni de las empresas eléctricas sino que depende de las personas, de los propietarios, de las viviendas principalmente en los sectores rurales, desde el empalme en que la empresa eléctrica entrega el suministro, de ahí hasta la casa, eso es responsabilidad de las personas de los propietarios, por lo tanto nuestro llamado es que obviamente cada uno de los incumbentes tiene una responsabilidad aquí hay una corresponsabilidad por parte de todos los incumbentes acá lo más importante es establecer los roles, derechos y deberes y en particular en lo que se refiere al despeje de fajas de seguridad y también es muy importante la coordinación, la comunicación que podamos tener entre las partes para poder facilitar los trabajos de cara a la prevención de incendios forestales de esta temporada también tocamos puntos como son los planes de verano que presentaron las empresas eléctricas los cuales están totalmente ejecutados, los que presentaron en el año 2023 más de 900 millones de pesos en inversión con más de 180 medidas las cuales ya fueron ejecutadas, también tocamos lo que se refiere a la emergencia a la disponibilidad de las brigadas de las empresas eléctricas que al menos se duplican cuando hay alguna situación no solamente incendios forestales sino otras situaciones de emergencia como por ejemplo inundaciones en el invierno por lo tanto es muy importante conocer bien el detalle de los planes de verano conocer el avance, conocer también cuáles son las medidas que toman cada una de las empresas para la emergencia y para lo más importante velar por la seguridad de las personas y también la continuidad y la calidad del suministro eléctrico que es lo que nos compete como Ceremi Energía y también el director de la SEC que nos ha acompañado Bueno, lo importante y lo más positivo de esta reunión es el hecho de que nos vamos a seguir coordinando con los entes del Estado como Senapred, SEC y CONAF y también a través de Corma con las empresas forestales y con los particulares de aquellos predios donde nosotros hemos tenido algún impedimento para poder llevar a cabo nuestro plan verano que dice básicamente con inspecciones pedestres y una posterior despeje de faja de nuestras líneas eléctricas donde encontramos alguna plantación o algún árbol una especie vegetal que es necesario retirar, tardar o podar Ahí estaban las declaraciones de aquellos que participaron de la reunión para enfrentar la situación compleja que se vive frente a los incendios forestales Veamos cuáles serán las nuevas medidas Este fue el informe para Canal 9 Bio Bio Televisión